En puro, lamento que me pasa el tiempo Y no sé qué hacer Son tantas las horas en las que pienso y pienso ¿Por qué se fue? Tal vez yo no sube la total firmeza para hacer valer Este amor tan grande Que siento por ella ¿Por qué se fue? La he visto Mi amor y mi corazón Sin poner cual fuera Una condición Hoy la luz no me mata Porque el agua y ingrata Ningún adiós me dio Le di todo Mi amor Mi corazón Sin pensar siquiera En una traición El dolor me arrebata Y no me duele el alma Al recordar Su amor Le di todo Mi amor Y mi corazón Sin poner cual fuera Una condición Hoy la luz no me mata Porque el agua y ingrata Ningún adiós me dio Le di todo Mi amor Y mi corazón Sin pensar siquiera En una traición El dolor me arrebata Y más me duele el alma Al recordar Su amor El dolor me arrebata El dolor me arrebata Su pew El dolor me arrebata La paz Su mediale eros En una traición all wa Nuestra